Si no estoy equivocado, me dijeron que era enfrente de este empaque Me voy a orillar poquito porque vienen muchos carros ¿Qué hicieron por aquí? No, pues ya hasta le echaron Balastre ¿Balastre? Es lo que dicen en las huertas Para que no se atasquen los carros, además de que ya está seco pues La verdad, no sé dónde sea la casa Lo único que me dijeron es que de aquí, todo derecho Y que había una Y y que le diera, creo que a la derecha Ahorita voy a hacer una llamada por telefónica para investigar bien ¿Hola, Víctor? Yo soy un maestro aquí de la técnica 14 Ajá Hace unos días estuvo aquí una compañera Platicando con usted Le comentaron de su situación ¿Y su hija Yasmín? Sí, es mi hija, ya está mi otra hija Con una manita de borregos Ajá Y el otro ya está con una bolita de nosotros Le comentaban que usted es el encargado de cuidar aquí Pero se la ve difícil económicamente Créanme que la verdad sí A ver si quiere platicarnos Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel González, Madrid Pues sí, la verdad sí Desde que mi esposa enfermó gravemente Casi se me morían Pero gracias a Dios Hay mucha gente y muchos ángeles que nos han ayudado Se viene adelante Es un poquito difícil Gracias a Dios este señor me dio un trabajo Aún sabiendo mi problema Este, me ha ayudado La señora aquí con mi trabajo Y con cosas a veces que necesito Ella sufre de su suficiencia renal Ella no tiene sus riñones No tiene ningún problema No, o sea, este último el derecho se lo quitamos hace como tres meses Este, y ahí en adelante pues sí me lo he visto un poco difícil Y pues hemos, gracias a esto, a la tecnología Con la celular, el fe y todo eso Este, mi esposa, pues, subimos videos y eso y todo Hay gente que nos ha ayudado demasiado, créanme Que, gente me ha ayudado a sobresalir de este problema Porque si no, yo creanme que ya me hubiera vuelto loco La mera verdad, este, doña Alejandra es una de las personas que me ha ayudado demasiado Y pues sí, ahorita tenemos a los mismos Igual ya hay por la epidemia, suspendidos con mis clases Pero si trabajan en línea, así se hacen sus trabajos o no Eh, en cuestión de estudio Este, sí, a veces sí los ponemos que estudiar, a leer Hacer cuentitas Ahí mi esposa en la celular ahí, bajo una aplicación Y ahí, ahí se pone Pero están inscritos en la escuela Están inscritos, de hecho Me dijo hace poco, este, a la señora Alejandra Que fuera que cuidar Porque son nosotros, yo creo que ya son nosotros Y sus inscripciones No, ya, ya, sí Y es lo que no, no he tenido tiempo de ir a hacer Pero quiero ir a hacerlo Porque si en realidad, no quiero que ellos me fallen más Sí, mire, dice, le ganas al estudio Nosotros le vamos a ayudar un poquito ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos cuatro, gracias a Dios ¿Cuatro hijos? Sí, cuatro Falleció uno, pues lo hizo feo Por cuestión de su enfermedad de ella No, no, es falleció uno pequeñito Este, por sus descansas muy bajas No, no logró muy bien el bebé Pero sí, cuatro hijos son los que tengo Entonces son dos, dos aquí conmigo Los otros dos están ahí con mi abuelita Y tenemos que, ahora tú vamos por él Como hoy que vamos a sesión Hoy me tocó que llevar la sesión a ella ¿A dónde la llevo? A Buenavista A Buenavista, a Buenavista la estoy llevando ¿Y qué tan costosos para hacer? Pues mire, la verdad Este Lo que yo me gasto ahí en eso Son 870 de cada sesión Me llevo mil pesos, pues Porque la comida, gasolina Y esas cosas, que medicinas que me piden Se me va el dinero ahí ¿Y cada qué es la sesión? Dos veces por semana ¿Dos veces por semana? Ajá O sea que dos mil de cajón van ahí Exactamente Y aparte la comida Y aparte todo lo que implica vivir Exactamente No, pues la tiene difícil señor Víctor Pues sí, pero pues hay que echarle ganas La admiración que ande trabajando Y que no se rinda Que tenga buena actitud Exactamente Más que nada la actitud me la da mucho a ella Porque a ella, miro que se aferra Se aferra bien a la vida Y le echa ganas Y ha habido momentos que nos ha dado unos sustitos Pero pues ella sale adelante Le echa ganas más que nada Por ellos pues que nos la necesitamos en realidad Sí, sí, sí Pues miren Hace 15 días yo andaba aquí en La Ruana Yo soy de Pátzcuaro Pero trabajo aquí en la secundaria Venimos y quisimos entrar acá Pero estaba bien fangoso Y yo vengo en esta y dije Me voy a atascar Y luego ¿Cómo va a salir? Exactamente Pero yo quedé con la gente Porque yo subo videos a YouTube De que iba a regresar para echarle la mano Entonces miren Como no vengo tan seguido para acá Le voy a echar la mano Le vamos porque yo no pongo el dinero Me lo manda gente de Estados Unidos Estas despensas que le voy a regalar Son donadas por el señor Por el señor Said Por lo regular repartimos de una despensa Pero dada la situación jefe Y que se ve que le echa ganas Y por lo que he escuchado de usted Le vamos a echar la mano con tres despensas Ah pues gracias Porque la tiene bien difícil Créanme que sí Pero pues Yo He sentido mucho apoyo Y como le digo La he sentido un poquito Mal y llano Porque como gente como ustedes Que nos han echado la mano La hemos sabido sobrellevar Porque sí Créanme que sí está decidido Y créanme que esto No se le desea a nadie Créanme que No, sí, sí Pues ¿A quién damos? Al peor enemigo, ¿verdad? A nadie Es un enemigo A mi amigo, créanme Ella es mi esposa Ella es mi esposa Ella es mi madre de ella Mucho gusto Soy maestro de aquí de La Ruana Si quiera así no le doy la mano Para no exponerla Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Pues ella es la esposa del señor Víctor ¿Cómo se llama usted? Quedera Gutiérrez Quedera Gutiérrez ¿Usted es la mamá? María Magistar ¿Y aquí vive usted también? Sí Pues Pues mire Estaba la situación Digo que por lo regular Siempre damos una Trae cerealitos Aceite Galletas de animalito Azúcar Sal Arroz Frijol Leches Maseca ¿Para que se eche la mano? Porque sabemos que la tiene bien difícil Te amas que sí Muchas gracias Y te damos una vida Yo ahorita la pongo acá Sí señora Yadira Sí señora Yadira Si quiere yo la llevo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y yo se los pago Y mire Muchas gracias Ay caray No terminaba ¿Qué te lo solicitó? Muchísimas gracias Gracias El otro nueve añitos La esperanza nunca muere La esperanza nunca muere Exactamente Me le daban un año máximo de vida Y ahorita grabo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este Señor Alejandro Cupa Por su apoyo Y muchísimas gracias Y Dios lo bendiga a usted Y a toda la gente Que nos ha ayudado Y que nos sigue apoyando Porque créame que Como le vuelvo a repetir Este Si no juego por usted Créame que Igual No sé Las cargas las siento menos Échele ganas No está solo Aquí estamos con usted Y estamos para servirles Muchísimas gracias Y Dios los bendiga a todos Lo que esté en nuestras manos Usted háganoslo saber Por medio de la señora Alejandra Muy bien Cuando no tenga usted Para llevar a la sesión A su esposa Échenos un grito Y si podemos Con muchísimo gusto Lo ayudamos Muchísimas gracias Ándale pues No le doy la mano No, no, perfecto Pero Pero pues ahí estamos jefe Te gracias Y Dios los bendiga a todos Ándale Muchas gracias Nos vemos Que estén bien Con permiso Ándale Gracias Que va bien Que les vaya muy bien Vale Cuántos hijos me dice que tiene Cuatro Sabemos que no los tiene Probablemente inscritos A la escuela Pero Yo le pido Que de favor Se dé un espacio O le pide el favor A alguien Para que los inscriban Y creo que hasta es el momento Primeramente yo Yo me comprometo Mañana Primeramente Dios Nos preste vida Ir a Averiguar sobre la directora Para que Para Chiquititos Dice que tiene Cuatro Tres Están yendo a la espera Nada más Es otro chiquitito Cuatro Oñitos Pues mire Esto es un kit De útiles escolares Trae libretas Tijeras Lo que se necesita Básico Lo básico Entonces Este se lo entrego Para la niña Y esta para sus hijos Con esto les alcanza Ahorita por el momento Sí Más adelante Si Le traigo más con gusto Bueno Muchísimas gracias Sí Yo Como les voy a repetir Los informes Mañana Ir a averiguar eso Para que ellos Ya sea por medio de Que me manden tareas O por medio del teléfono O para Para ellos Poder Que ellos Sigan ¿Quién era quien Mandó las Había agujita Que grabamos ¿No te acuerdas? Jorge Salgado Jorge Salgado Mar Torres No Estas Creo que van por parte Del señor Jorge Salgado Si quiere agradecerle Muchísimas gracias Señor Jorge Salgado Por este apoyo Que nos está dando Y pues Va a ver Que primeramente Dios Este Bueno Seguiste estudio Y Gracias a usted Y pues Por medio del estudio Ellos Les van a demostrar Y les van a saber Agradecer el apoyo Que usted les ha dado Muchísimas gracias Y Dios los bendiga También Les repito Si tiene algún Yo le pido Que los inscriban Y si se atoran En algo De Uniforme Dinero Para inscripciones Échenos un grito Y con gusto Le echamos la mano Si se puede Muy bien Muchísimas gracias Y Dios los bendiga A todos ustedes Fuerza Y ánimo jefe Ok gracias Nos vemos Que les vaya bien Adiós Ya hemos llegado De la ruana Ya bajó el sol Hace ratito Nos tocó armar Las kits aquí Muy deprisa Ya nos taparon Ahí nos alcanzaron A hacer Pero ahorita Yo los voy a terminar Y ya para poderlos entregar Listo amigos Aquí están Las Veinte Menos dos Que ya vieron Que le entregué Al señor Víctor Ahí están Ahí están Ya las otras 18 kits De útiles escolares Listos Para Para entregarse Hasta aquí el video De hoy Muchas gracias Por haberlo visto Suscríbanse al canal Denle like Y compartan el video Diles pues Adiós esperancitos Adiós esperancitos Cómo te vas Ay cabrón Me ando estirando Y compartan el video